Ya llevaban ahí algunos meses Tom Whelan y Michael Rosebud, los cuales eran Clark Kent y Lex Luthor respectivamente en la serie de Smallville trabajando en una posible secuela de este universo. El proyecto iba de la mano de estos dos y de sus fans y pues en teoría para reducir costos de producción y poder presentar a un Superman en todo su esplendor buscaban que fuera una serie animada. Sin embargo, para Screen Rant salió Tom Whelan a decir que desgraciadamente Warner Brothers le esclavó el visto, que no han tenido respuesta y que probablemente ya no le dediquen más tiempo a este proyecto ya que no podrá ver la luz. A diferencia de proyectos como Batman The Black Knight, si no me equivoco es la animada que retomó Amazon Prime, pues acá nunca dio el visto bueno DC, entonces no es un proyecto que ya estuviera en marcha y que alguna otra empresa pudiera retomar. Acá, pues ellos tuvieran la iniciativa, ya llevan un rato ahí aprovechando su fama en esta serie, si no me equivoco tienen un podcast bastante exitoso donde se avientan comentarios detrás de cámara de cada episodio, anécdotas y demás. Tienen invitados, aquí en México cuando vieron hace algunos años, si no me equivoco antes del COVID en la mole y ya tienen un show armado inclusive para ese tipo de convenciones en la noche de estreno, en la noche anterior para los VIP. Se avientan cada uno sus 15 minutotes de stand-up y pues aparte la foto y la experiencia y demás, entonces pues intentaron revivir esto, pero Warner les clavó el visto.